bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de youtube que creen otra vez vicente fox lo vuelve a hacer vuelve a atacar a insultar a tratar de doblegar atentar para que le responda también lópez obrador a él para que armen su show pero lópez obrador miren es un caballero lo ha a absolute gentleman dice donald trump pues bueno vicente fox le vuelve a enviar un mensajito a quien le dice un mensajito a lópez obrador que es lo que les dice miren ahorita les voy a mostrar si nos vamos directamente a su cuenta de twitter de vicente fox esto es lo que le dice a lópez obrador miren mantengo mi posición sobre la consulta 9 es una pendejada un acto que exonera de responsabilidades al nuevo gobierno yo digo que se amarren los pantalones y asuman los costos de sus decisiones que para eso votaron 30 millones de personas por él a ver a ver a ver a ver yo la verdad amigos yo no voté por lópez obrador ustedes no sé si lo hicieron para que cancelara el nuevo aeropuerto en texcoco y lópez construye en santa lucía yo voté por otra vez la verdad voté para volver otra vez a creer en la democracia la verdad yo yo decía que si esta vez iba a votar por lópez obrador todas las encuestas estaban hechas que lópez obrador iba a ganar televisa no lo aceptaba dicen que estaba muy cerca naya y que no sé qué pero les digo amigos que si que si volvía a ganar el prio el pan yo ya no volvía a creer en la democracia en méxico después de este primero de julio después de anunciado que lópez obrador había vencido no sé ustedes pero volví a recuperar esa esperanza en el país me volvió a dar otra vez ese orgullo porque porque yo voté por la democracia y lo que está haciendo lópez obrador con esta consulta es más que nada que democracia es una consulta ciudadana que ya lo pusieron ellos ya lo están haciendo nosotros nos falta salir y hacer nuestra parte antes amigos antes era un consenso por así decir un pequeño grupo de personas con la autoridad del mundo decían esto se va a hacer algunos les parecía a otros no y lo que ellos querían lo que les convenía se hacía en cambio ahora lópez obrador le da una voz al pueblo de méxico como a través de esta consulta después de esta consulta que luego se escuche qué es lo que se va a hacer si se construye en texcojo en santa lucía pues amigos como lo dijo él una persona se puede confundir pero todo el pueblo no se confunde son una esto es una gran responsabilidad y la quiere tomar junto contigo junto conmigo junto con todos eso lo que les molesta a estos presidentes que han sido siempre autoritarios y que lo más raro es que en su gobierno ojalá y hubiese sido un super gobierno para que puedan decir y voltear y criticar a otro porque miren la verdad que vicente fox felipe calderón y ni que hablar de peña nieto han dejado bueno algo bueno para el país si habrán algunas cosas buenas pero hay más cosas malas que opacan su sexenio que las cosas buenas también no sólo eso amigos miren dice acá aquí vicente fox aquí tuitea retuitea una imagen de lópez obrador dice que lópez obrador habrá consulta cuando se amerite ajustará constitución para que estudiar para que ciudadanos la pidan o sea que normalmente lópez obrador va a estar haciendo durante su sexenio este tipo de actividades para lo que vicente fox se molesta y dice entonces para que te eligieron de presidente un presidente debe tomar decisiones por el bien del país y asumir el costo de las mismas sabiendo que quizá no todos estén de acuerdo tanto tiempo en campaña para que llegar para que llegar y lavarse las manos anticipadamente a ver miren díganme a ver como dice aquí vicente fox no hay veces que hay que tomar decisiones que lo que ellos digan total autoritarismo es lo que es a los que le parezca bien a los que no les parezca también díganme te consultaron acaso cuando se hizo la reforma energética te hizo una consulta peña nieto te dijo él nos dijo claramente la gasolina va a estar liberada porque pues ya méxico no tiene la capacidad para explorar la búsqueda de petróleo en aguas de profundidad y eso fue una real jalada porque porque están apareciendo un montón de yacimientos de petróleo cerca del mar es más cerca de las plataformas de donde ya están instaladas pero ahora si los extranjeros están aprovechando nuestro petróleo también cuando empezaron a ver los gasolinazos que dijo peña nieto dijo que pues la gasolina sube porque el dólar sube y cuando el dólar baja porque no baja la gasolina nos engañó quienes votaron a favor votaron el pri el pan el prd el partido verde los únicos que votaron en contra fue morena ellos votaron en contra del gasolina del de la reforma energética ah pero pues hay decisiones dice vicente fox que se tienen que tomar por el bien del país aunque no les parezca a todos te parece a ti que esa fue una buena decisión del gobierno o habrá intereses atrás todos lo sabemos ya últimamente pues creo que basan sus decisiones no en si por el bien del país sino de cuánto va a ser el moche de cuánto va a ser la tajada cuánto de cuánto estamos hablando quieres una reforma energética ok cuánto me vas a dar cuánto te toca a ti cuánto me toca a mí cuánto le toca a él oiga por otro por aquí una vocecita que dice oye pero eso no es bueno para el país tú cállate no así de fácil tú cállate a ti te va a tocar tanto y no digas nada así no se toman las decisiones amigo eso a mí no me parece y sabemos que así lo hace actualmente pues la actual administración y las antiguas porque vemos que sigue vicente fox ahí refregando la la mauser también por otro lado en la consulta es un éxito más de 250 mil personas ya participaron el primer día les pregunto yo en este momento ustedes amigos ya participaste si no porque no lo has hecho ok estás en la chamba yo sé que pues estás teniendo que sacar para la papa porque pues ya todo está muy caro ok amigos pídanse yo sé que hay horas de comida hay tiempos hay descansos pidan un permiso no lo sé pero salgan a votar hay que tumbar este negocio que son de eso de esa minoría a la que dice vicente fox que ya ven que una pequeña minoría quiere construir ese aeropuerto en el lago de texcoco porque son sus business aunque no le parezca a todos pero saben que salgan amigos voten voten y así como dicen los del pri del pan que se pueden votar más de cuatro veces pues háganlo vamos a darle con un poquito de su propia medicina en realidad amigos no se puede votar más de una sola vez tampoco los quiero incitar a que hagan malas prácticas pero bueno yo sólo nada más quiero de una forma sarcástica tratarles de dar una pedrada a estos prianistas por otro lado miren esto me este tweet me gustó muchísimo es de abran mendieta dice hay gente que cree que es más antidemocrático hacer una consulta que votar cuatro veces en ella es lo que yo les venía diciendo porque estos vídeos de esta muchachita de hecho lo retuiteó partido acción nacional que raro que raro no derechairos todos ellos dice aquí una evidencia de la falsedad y falta de credibilidad de la consulta porque según esta muchacha acudió a votar más de una vez lo más raro es que en el vídeo nunca se le ve a ella su rostro así como ahorita emitiendo un voto cuando va a hacer la votación sólo se ve esto donde nada más recibe la boleta da su credencial mete su voto en la urna y listo eso lo puede hacer cualquier persona nunca se ve ella emitiendo el voto cuatro veces más sin embargo si se ve el bracito poniendo el voto dando así vean como ahorita dando la credencial le dan su voto lo mete a la urna pero eso pudo haber sido personas diferentes amigos también este muchacho que lo tunden en las redes y resulta que era un periodista y o sorpresa es un militante del pri vean la persona que asegura haber votado cuatro veces también en la consulta del naim no es periodista se trata de cristian alejandro muñoz robles coordinador de asesores del senador priista miguel romo medina lo anterior sugiere que su propósito es más político que informativo y saben que es lo peor de todo amigos que este muchachillo como lo han estado atacando en redes sociales pues él solito se lo buscó porque porque miren dice aquí no sé por qué dicen que está mañada esta consulta yo ya vote tres veces y aquí se ve que está votando la tercera primera segunda tercera vez yo sé que no quieren ver su foto pero miren aquí dice número uno de la primera vez su segundo voto y ahora aquí atrás su tercer voto amigos bueno entonces lo empiezan a atacar en las redes sociales hasta john hackerman dice quien vote más que una vez en una consulta ciudadana es un cínico es la verdad quien lo presuma públic públicamente es un sinvergüenza que promueve la falta de valores derrotemos al fraude en la consulta nine de la misma forma en la que derrotamos el primero de julio con una participación masiva y auténtica y miren aquí hasta dice que tiene fotos con fernández noroña pero si se ve que estaba bien chavillo no sabía lo que hacía y ya después se fue con el pri se fue por el lado oscuro así como dar vader bueno amigos ustedes todos creen que el león es de su condición y esto porque lo digo de los comentarios que ustedes escriben hice un vídeo acerca donde estaba esta muchachita que fue en estos días el día de ayer me parece donde no el día de hoy donde va haciendo sus votaciones ya les ya les mostré el vídeo hace unos minutos bueno pues el león cree que es su condición piensan los del pri los del pan que vamos a hacer pues algo corrupto con esta consulta y que va a salir a favor santa lucia ellos piensan como el claro ejemplo de cuando hay una pareja no ya sea hombre o mujer no me voy a meter pero la pareja que dice ahorita vuelvo mi amor voy a salir con mis amigos con unas amigas y le pregunta luego su pareja a estas horas te vas a ir que vas a hacer con quien te vas a ir ah en algunos casos amigos bien saben lo que hacen esas personas y piensan que porque su pareja va a salir van a pensar que van a hacer lo mismo que ellos hablo en general mi objetivo no es señalar a alguien nada mi objetivo es hacerlos ver como ustedes lo han dicho creen que león es de su condición creen que como ellos han hecho corrupción en otras en las elecciones pasadas o para todo casi todo piensan que nosotros les vamos a hacer así amigos esto no es así y por favor sal a consultar ya en esta sal a votar en esta consulta del 9 amigos por favor dale me gusta este vídeo para que más gente se logre enterar de esta información dale me gusta si piensas que el PRI y el PAN están en un absoluto error no somos igual que ellos te voy a dejar un botón aquí amigo para que te suscribas al canal un botón aquí para que te suscribas a un canal alterno te voy a dejar mis dos últimos vídeos que he subido con anterioridad nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos